Música Bien, nuevamente con ustedes desde El Jardín, compartiendo con ustedes algo más sobre jardinería, algo más sobre las técnicas de cultivo para que ustedes, señoras, en su casa puedan tener hermosas plantas y para que podamos disfrutar debidamente del jardín. Música Y qué mejor para empezar que esta hermosa maceta que tenemos acá, esta hermosa cesta colgante, con estas bellas plantas de Impaties Balsamina o Amorardientes, como solemos decir acá en la región. Y hay otro nombre que no lo voy a usar en cámara también. Pero es muy linda, es una planta, es un material hecho de mejoramiento genético, son semillas importadas F1 desde Bélgica y vamos a tener en los viveros muchas de estas plantas para que ustedes puedan adornar sus lindas canastas y llenar algunas ventanas en sus balcones también. Así que vamos a disfrutar de este bello colorido. Es una planta que le gusta estar orientada un poco hacia el sol de la mañana, el sol de la tarde sería muy fuerte para ella. Es una planta que le gusta un riego todos los días, le gusta tener buena humedad. Su manejo es fácil, retirar algunas hojitas viejitas, algunas hojitas que se dañen y la fertilización, preferiblemente hacer un plan de fertilización dos veces por semana, lo que se llama fertiligación. Usar un fertilizante para floración a razón de dos cucharitas dulceras por un litro de agua y hacer dos riegos a la semana con eso. Estás haciendo dos cosas a la vez, fertiliza y estás regando y mantienes una planta sana y vigorosa. Este va a ser un buen ejemplar, ya veremos otras imágenes de otros usos más que vamos a tener con esta hermosa planta. Bueno, podemos seleccionar una planta que viene en bolsa y la podemos colocar en un recipiente como este para hacer estos bonitos detalles tipo balcón, ¿verdad? Tipo fachada. Recuerde que lo importante es mantener bien hidratada esta planta. El riego diario es una necesidad básica para ella. Recipientes como estos, tipo balcón o tipo fachada, podemos tener unas matas bonitas, las colocamos frente a una pared donde dé el sol de la mañana y podemos tener un bonito detalle en la casa. Y aquí tenemos otro uso, bueno, el anterior ya lo habíamos visto en una canasta grande. Luego veremos otras imágenes donde las podemos usar directamente en el jardín o en jardineras en el suelo. Bien, también las podemos tener como plantas de matero, o maceta, ¿verdad? Aquí estamos deshervándola un poquito, haciéndole lo que se llama técnicamente labores culturales retirando maleza. Acá mismo vamos a estar aplicando dos veces a la semana el fertilizante líquido para tenerla un poco más vigorosa porque esta como que no estuvo muy bien alimentada estos días. Y ya vieron algunos de los usos y algunas de las nuevas plantas de las que vamos a estar hablando a lo largo de nuestra nueva serie de microsos del jardín. Así que un abrazo muy cordial. ¡Suscríbete al canal!